Mi nombre es Nicolás Reyes González, se ve hoy del Hotel Misión Oaxaca, tengo 29 años trabajando en la empresa. La satisfacción que siento es cuando los huestes se van y me dicen la movilidad que tuve con ellos. Lo que yo hago es explicarles todos los lugares más importantes de la ciudad, darles información de los servicios con los que encuentro el hotel. A mí me da mucho orgullo trabajar aquí. ¡Gracias!